Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Coautomation y bienvenidos al vídeo número 16 de automatización con Selenium, Cucumber y Java. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo pasarle datos a nuestros escenarios de Cucumber. Vamos a ver tres maneras de hacerlo, en realidad vamos a ver cuatro, pero básicamente son tres y con esto vamos a poder hacer casi cualquier prueba automatizada que nosotros queramos. Así que no vamos a utilizar en esta ocasión el browser, así que lo primero que voy a hacer es sacarle o comentar esto, el setup y el teardown. Lo vamos a comentar porque no queremos abrir el browser y lo que voy a hacer también es que no se genere el reporte o no se levante en el browser, así que esto lo vamos a poner en FATS. Si no viste el vídeo anterior donde hacemos los reportes te recomiendo que lo vayas a ver, así entendés por qué estamos haciendo esto. Lo que vamos a hacer es ir a nuestro test feature, vamos a comentar esto, esto no lo queremos y básicamente vamos a ver tres maneras de pasarle datos a nuestros escenarios de Cucumber. La primera manera que vamos a ver se llama escenario outline o también se llama template que es lo mismo o sea son sinónimos no tienen diferencias los dos, si me preguntas a mí por qué ponen dos para confundir a la gente nada más. Después vamos a ver un segundo método que es doc strings y como tercer método vamos a ver data table. Son las tres maneras que vamos a ver hoy para pasarle datos a nuestros escenarios de Cucumber. Entonces vamos a empezar con el escenario outline o template. Pero antes de que me olvide quiero hacer una cosita que si ustedes estuvieron atentos en los vídeos anteriores se habrán dado cuenta que había algo medio feo, que nunca le dimos importancia, pero nosotros estamos escribiendo código en java. Si nosotros venimos acá a la clase test en donde tenemos las implementaciones de nuestros escenarios de prueba, les voy a dejar 5 segundos para que vean qué es lo que no está bien acá en java. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, lo que está feo en este código principalmente es esto, ¿sí? Esto vimos que se generaba aleatoriamente, se ejecutaba, o sea Cucumber nos daba la implementación de este método, pero nos estaba dando este formato, ¿sí? Si ustedes están acostumbrados a la programación sabrán que cada lenguaje tiene su propia nomenclatura, ¿sí? Su propia sintaxis o sus buenas prácticas a la hora de escribir código. Y esto no es muy java que digamos, ¿sí? Esto es snake case y la nomenclatura de java es camel case, ¿sí? Para el que no entiende nada de lo que estoy diciendo, snake case es esto, ¿sí? Por ejemplo, vos separás las palabras con guión bajo, ¿no? Por ejemplo, el usuario... usuario... etcétera, ¿sí? Separás los espacios con iones bajos. Esto es snake case. Por ejemplo, Python utiliza esta nomenclatura, pero java no utiliza esta nomenclatura, sino que esto lo escribiría de la siguiente manera. El usuario... se encuentra... etcétera, ¿sí? Es decir que las palabras se separan con mayúsculas, ¿sí? Y están pegadas. Entonces, nosotros como queremos seguir las buenas prácticas del lenguaje, esto no lo queremos así, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a decir a Cucumber que nosotros queremos que nos devuelva en camel case estos métodos? Bueno, vamos a venir acá... no, perdón. Vamos a ir a la clase runner, ¿sí? Test runner. Y acá, en las opciones de Cucumber, le vamos a decir que queremos que los escenarios nos los devuelva en camel case. Entonces, para hacer esto, vamos a poner snippets, y le vamos a indicar camel case, ¿sí? Importamos camel case de Cucumber, y ahora cada vez que encuentre un método que no está implementado, en la consola nos va a tirar el código en camel case y no en snake case, ¿sí? Esto funciona, ¿sí? Vemos que funcionaba exactamente... o sea, funcionaba de la mejor manera, pero estaba medio feito, ¿sí? Porque estamos escribiendo código Java, y esto no es muy Java, que digamos. Esto, nada, después lo voy a pasar a camel case, así queda todo en el mismo formato. Pero bueno, ahora los casos nuevos ya van a venir con el formato camel case. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Entonces, lo que queríamos probar era escenario outline. Entonces, vamos a escribir escenario outline o template, que lo vamos a llamar bebiendo. ¿Y qué es lo que yo quiero probar? Quiero probar, en este caso, que yo tengo X cantidad de cervezas, me tomo una cantidad que yo quiera de esas cervezas, y me tienen que quedar como resultado lo que tenía, menos las que me tomé, de cervezas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir el caso. Dado que hay, no sé, 10 cervezas, cuando tomo 5 cervezas, entonces, me, o deberían quedar, deberían quedar 5 cervezas. Pero, ¿qué pasa con esto? Esto está bastante feo, porque yo no quiero tener acá jarkodeado, si se quiere, valores para mi escenario de pruebas, ¿sí? Porque si el día de mañana quiero probar con otros valores distintos, tengo que venir acá y cambiar el escenario, y tengo que cambiar la definición de los métodos que escribí en Java, y es un guerrón. Entonces, esto no está bueno, entonces, por eso es lo que vamos a usar escenario outline, ¿sí? O templates. Entonces, para parametrizar estos valores, que yo le estoy poniendo acá, 10, 5 y 5, lo vamos a hacer con escenario outline, y para esto vamos a hacer uso de la palabra reservada examples. Y, ¿cómo vamos a hacer para meterle o inyectarle valores a esto que sean dinámicos? Bueno, lo vamos a hacer con estos pipes, ¿sí? Vamos a escribir pipes, y vamos a definir una variable, si se quiere, para pasárselos a los given, a los when y a los them. Entonces, por ejemplo, vamos a poner inicio, ¿sí? La cantidad de cervezas con las que empiezo, cantidad que me tomo, y el resto, ¿sí? De cervezas que me quedan. Y para pasarle datos, ¿sí? O valores con los que yo voy a probar, los voy a poner en el siguiente renglón, ¿sí? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, 10, me tomo 5, y me quedan 5 cervezas, ¿sí? Y acá, esto ya no va a ir, sino que, para hacer uso de estos valores que están acá, lo tenemos que hacer con los nombres que nosotros definimos. Entonces, le vamos a pasar no inicio así solito, porque acá no va a interpretar que este inicio es este inicio, para que lo interprete de esa manera, tenemos que escribir el signo de menor y mayor rodeando a la palabra, ¿sí? Entonces vemos que acá ya se pintó de naranjita, porque está detectando que este inicio lo está sacando de este ejemplo, ¿sí? Y acá tenemos que hacer lo mismo. Acá vamos a poner cantidad y acá le vamos a poner resto. ¿Sí? Bien. Y acá nosotros podemos tener n cantidad de datos distintos de pruebas. Entonces, por ejemplo, acá podemos poner otros valores. Por ejemplo, vamos a arrancar con 10 cervezas. Si me tomo las 10, no me queda ninguna, ¿sí? Y acá abajo podemos seguir agregando n cantidad de escenarios distintos. ¿Por qué escenarios? Porque Cucumber los interpreta cada uno de estos valores, cada uno de estos valores, no, cada una de estas líneas como un escenario de prueba distinto, ¿sí? Esto que escribimos acá es exactamente lo mismo que hacer una copia exacta de este escenario, ¿sí? Y pasarle como parámetro esto y esto se va, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo que escribimos antes. Entonces, por una cuestión de simplicidad, esto no lo vamos a hacer. Simplemente lo que vamos a hacer es pasarle valores acá abajo, ¿sí? Pero bueno, tengan la idea de que estos son dos escenarios de prueba distintos. En realidad el escenario es el mismo, pero se prueba con distintos datos. Pero Cucumber los interpreta como dos escenarios de prueba distintos. Bien, así que vamos a ejecutar esto para que Cucumber nos devuelva los métodos que tenemos que implementar para esto. Vamos a ver que es un poquito distinto a los escenarios que nos había tirado antes. Perfecto, acá nos tira los métodos, así que lo vamos a copiar y los vamos a pegar en nuestra clase de test. Esto lo copié de más. Y los Pending Exception los vamos a sacar. Te vas, te vas y te vas. Y acá vemos que son un poquito distintos. Lo primero que vemos es que ya están camel case. Esto es lindo de ver. Y la diferencia que teníamos con los métodos que habíamos definido hace muchos videos atrás es que ahora tenemos esta cosa extraña y acá tenemos un parámetro. Entonces, si se acuerdan, cómo hacía Cucumber para matchear cada uno de los pasos con los métodos en Java lo hacía con una expresión regular. Estas expresiones regulares que teníamos acá lo hacía para encontrar las definiciones de los pasos que teníamos en Cucumber. Entonces, acá como puede venir cualquier valor, Cucumber se crea esta expresión regular para que independientemente del valor que venga acá igualmente encuentre este método. Y acá en el método propio de iCervezas tenemos el parámetro que es el que nosotros le mandamos acá. Entonces, este método hace eso, este es equivalente y este también. Bien, entonces, vamos a rápidamente implementar esto para que funcione. Acá en el primer método tenemos el inicio, la cantidad de cervezas con las que contamos. Así que vamos a poner esto Start y vamos a crear dos variables para hacer la cuentita rápidamente. Vamos a crear dos variables de tipo entero que una va a ser Start y otra va a ser las que me quedaron que la vamos a llamar Left. Entonces, vamos a borrar esto y este primer método lo que va a hacer es simplemente guardarse ese valor de inicio. Así que vamos a poner this.start es igual a Start. Este this.start hace referencia al valor del atributo y este Start hace referencia al que nos viene por parámetro. Listo, eso va a quedar así y en tomo cervezas vamos a poner this.left o sea, las cervezas que me quedaron van a ser igual a las que tenía this.start menos las que me tomé así que acá vamos a poner Drink y acá la vamos a llamar Drink punto y coma y en el tercer método que la vamos a llamar Left vamos a hacer el assertion Este método nos tiene que decir si nuestro escenario de prueba pasó o no pasó. Entonces, vamos a poner assertion assert. assert equals y como primer parámetro le tenemos que pasar el resultado que nosotros esperamos el que esperamos es el que nos viene por parámetro y el que realmente tenemos es this.left Bien, así que vamos a ejecutar esto a ver si funciona y no nos mandamos ninguna macana Si todo funciona bien vamos a ver que tenemos dos escenarios de prueba con dos datos distintos Vemos que tenemos dos escenarios de prueba con seis pasos que son tres por dos seis Acá se probó primero con estos datos y después con estos datos Por ejemplo vamos a ver si acá nosotros le cambiamos este cero por un uno hay un escenario que me debería fallar y me debería indicar que que cero no es igual a uno porque la cuenta fue diez menos diez que me tiene que dar cero pero acá yo le estoy diciendo que estoy esperando un uno entonces vemos que efectivamente falló y me dice que esperaba un uno pero fue un cero Bien así que vamos a sacar esto así para que funcione bien y bueno esta es la manera más simple que tenemos de pasarle un conjunto de valores de prueba distintos a nuestro escenario con escenario online vemos que es realmente muy sencillo de hacerlo así que no hay mucho más para agregar con lo que es escenario online y vamos a pasar al siguiente método que tenemos para pasarle datos a nuestro escenario que se llama doc strings este método lo vamos a utilizar cuando nosotros queremos pasarle una gran cantidad de no de parámetros pero si por ejemplo cuando queremos mandar un texto muy grande lo hacemos mediante doc strings así que vamos a poner escenario que lo vamos a llamar doc strings y vamos a crearnos un pequeño paso acá dado que tengo por ejemplo un blog llamado random que este es el cuarto método que tenemos para pasarle parámetros a nuestro escenario pero bueno esto va a ser siempre fijo pero bueno técnicamente es una manera más con el siguiente contenido y acá yo le quiero pasar un contenido grande de de strings entonces como vamos a hacer esto con doc strings lo que vamos a hacer es escribir tres comillas dobles vamos a apretar enter y dentro de estas comillas dobles vamos a poder escribir todo el texto que nosotros queramos por ejemplo yo quiero un blog que sea teoría de la tierra en forma de rosquilla y acá yo le puedo meter todo el contenido que yo quiera este sería el primer párrafo y puedo escribir acá lo que se me ocurra entonces como va a funcionar esto todo esto que este contenido dentro de estas comillas dobles se va a mandar como parámetro o último parámetro de este método given así que vamos a ejecutar esto para que Cucumber nos dé la definición de este escenario y vamos a ver que esto debería tener dos parámetros así que tenemos acá esto lo vamos a copiar vamos a venir acá a test lo vamos a copiar acá y vemos que esto tiene efectivamente dos parámetros y tiene acá esto medio extraño que acá básicamente crea esto Cucumber cuando nosotros le pasamos una variable con comillas o entre comillas dobles entonces este random va a venir y lo va a inyectar como primer parámetro y todo esto que tenemos acá metido va a venir como segundo parámetro entonces por ejemplo si nosotros imprimimos esto vamos a crear un system.out printline y vamos a imprimir el primero el primer parámetro que nos viene esto es lo que está con comillas dobles con comillas dobles y como segundo parámetro nos viene todo el choclo que nosotros pusimos este es todo el contenido de nuestro blog entonces si nosotros imprimimos lo que está dentro de comillas dobles debería venir este random y todo este choclo debería venir como segundo parámetro así que también vamos a imprimirlo por pantalla y vamos a ver cómo funciona y no va a tener mucha implementación de nada así solamente lo vamos a imprimir para que vean cómo se le pueden mandar esos parámetros a nuestro escenario prueba así que acá viene nuestro random que vino acá en este primer parámetro y después viene todo el texto que nosotros le mandamos como doc strings así que nada esta es la segunda manera no vamos a entrar en mucho más detalle que esto y vamos a pasar a la última manera que vamos a ver hoy de pasarle datos a nuestro escenario de prueba que se llama data table si esta manera es de las tres que vimos hoy la más complicada de utilizar pero lo vamos a ver con un ejemplito y debería quedar claro así que vamos a crear un tercer escenario que va a ser vamos a armar data table y básicamente de esta manera vamos a tener una estructura de datos que nosotros le pasemos como único parámetro en una forma de tabla si entonces por ejemplo si yo tengo dado que tengo los siguientes usuarios existentes si yo acá le quiero pasar distintos usuarios existentes con una estructura en particular si que van a ver que es parecido a esto pero es radicalmente distinto si estos son como datos aislados acá viene primero esta línea y después viene esta pero cada uno de estos valores es un atributo distinto si en data table no lo es sino que lo toma como un único parámetro en donde viene ya toda la tabla de una bueno lo voy a explicar mejor con un ejemplo por ejemplo si nosotros tenemos acá usuarios vamos a tener por ejemplo el nombre el email y el twitter por ejemplo así que vamos a ponerle nombre email y twitter twitter y acá le vamos a poner por ejemplo nombre santi el email es santi arroba gmail.com y el twitter va a ser arroba santi y después tenemos otro usuario más que se va a llamar orión que es el nombre de mi gata va a tener un mail que sea ori arroba gmail.com y el twitter va a ser arroba ori si esto parece bastante parecido al primer ejemplo pero van a ver que no tiene nada que ver si así que vamos a dejar esto así ordenadito porque me afecta la vista vamos a ejecutar esto y vamos a ver como se genera el escenario en cucumber ok acá viene esto que ya parece bastante grande viene acá con mucha info esto ya nos está alertando de que no es tan fácil que nos dice acá vamos a sacar este pending exception vemos que acá ya por defecto viene un elemento tipo data table si que nosotros lo tenemos que importar porque no lo tenemos y bueno esto es lo que nos tira siempre si escribir el código para hacer de esta frase una acción en concreta y nos dice nos da una pequeña ayuda si para una transformación automática cambiar el data table por alguno de estos elementos si que tenemos como una lista de un tipo que vos quieras una lista de una lista de elementos una lista con un map si de tipo clave valor o un map de tipo clave valor o sea tenemos muchas maneras nosotros de interactuar con esta data table no vamos a ver un ejemplo de cada una de estas porque va a ser un video muy largo vamos a dar un ejemplo de una lista de una lista de elementos si pero bueno vean que todo esto viene en un formato de data table si acá no hay tres escenarios de prueba o dos escenarios de prueba distintos como teníamos en el primer ejemplo sino que tenemos un solo escenario de prueba en donde manda todo esto en una forma de tabla entonces vamos a importar data table con alt enter y acá lo vamos a llamar table si entonces vamos a borrar todo esto y voy a abrir un paint así explico mejor esto o se entiende mejor porque capaz queda así en el aire y yo que explico bastante mal es un poco complicado de entender pero vamos a ver cómo viene esta tabla que nosotros escribimos por acá si esta tabla a ver voy a escribir así a ver si se entiende va a venir con este formato si va a arrancar y va a terminar y acá dentro va a tener primero el nombre si que van a ser va a ser un string va a venir el email y va a venir twitter si en una lista y después va a venir en otra lista distinta santi y bueno si todo el resto no voy a poner todo porque si no va a ser bastante largo venir acá esto así y esto así como una segunda lista y como tercera lista va a venir la última que acá no va a ser santi sino que va a ser la fila de orion entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es que esto se toma como un dato aparte si nosotros veníamos acá en examples teníamos que esto no era un tercer escenario de prueba en donde se metía un string inicio acá sino que el escenario arrancaba a partir de este dato con datatail no es así esto no hace referencia a ninguna cabecera de lo que está acá adentro sino que se toma como un dato más acá en este caso por ejemplo es bastante obvio que santi es un nombre que esto es un email y bueno capaz que no queda tan claro que es un twitter pero se podría como entender si pero si nosotros tenemos un caso un poco más real donde tenemos un montón de números que no sabemos que son está bueno tener a qué hace referencia cada uno de esos valores entonces por eso nosotros pasamos esto por una cuestión de elegibilidad del escenario de prueba pero tenemos que tener mucho cuidado que esto se toma como un dato más así que si nosotros interactuamos con estos valores posiblemente el caso se rompa todo porque esto está esperando un nombre esto un mail y esto un twitter pero no tiene nada que ver esto no es ningún encabezado sino que lo toma como un dato de prueba más entonces esto vemos que es una lista de listas ¿sí? en donde vamos a por ejemplo tener en cuenta que esta va a ser la primer fila ¿sí? va a ser la fila 1 esta va a ser la fila 2 ¿sí? que es una lista y esta va a ser la fila 3 en donde cada una de estas filas podemos pensar como que tienen columnas ¿sí? esta va a ser la columna 1 esta va a ser la columna 2 y esta va a ser la columna 3 ¿sí? entonces nosotros tenemos que convertir todo este objeto data table en un o en algo que nosotros podamos interpretar valores y hacer algo con esos valores ¿sí? entonces a nosotros lo que nos interesa es analizar cada una de estas listas ¿sí? cada una de estas por separado en realidad esta no la queremos ¿sí? porque nosotros para nosotros esto no es un dato ¿sí? sino que solamente lo pusimos por legibilidad así que esta la deberíamos saltear y deberíamos pasar directamente a esta lista ¿sí? entonces vamos a ver cómo hacemos esto y cómo obtenemos los valores de acá adentro ¿sí? el que nos interesa es Santi y Orión esto no debería interesarnos entonces vamos a ir a la implementación de esto y lo primero que vamos a hacer es crearnos una variable que contenga todas las listas de nuestro data table entonces vamos a hacer esto con una lista ¿sí? una lista donde cada elemento va a ser una lista ¿sí? en donde lista en donde cada elemento va a ser de tipo string ¿sí? y esto se va a llamar rows ¿sí? vamos a importar listas vamos a importar listas y vemos que acá vamos a tener todo el contenido de las data tables ¿sí? se entiende ¿no? que esto es una lista ¿sí? vemos que acá empieza y termina todo esto es una lista donde cada elemento de esa lista es otra lista más ¿sí? por eso tenemos una lista de lista de strings entonces para hacer esto vamos a hacer table punto as list ¿sí? quiero ver esta tabla o esta data table como una lista y acá le vamos a pasar string punto class ¿sí? le vamos a pasar la clase string para que lo interprete como una lista de strings y lo primero que vamos a hacer es sacarle la primer lista ¿sí? la primer lista que va a estar en la posición cero ¿sí? esto es cero esto es uno y esto es dos la que está en la posición cero no nos interesa ¿sí? entonces me voy a crear otra variable también del mismo tipo que la vamos a llamar en este caso rows sin el sin el encabezado sin headings en donde esto va a ser rows punto sublista ¿sí? y a este método sublista le tenemos que pasar el índice que va a empezar y el índice del final y esto vemos que es por ejemplo el int o el índice de inicio es inclusivo y el índice de fin es exclusivo ¿sí? entonces queremos desde la posición uno es decir que estamos salteando la posición cero que es la que nosotros no queremos y como fin queremos el tamaño de la lista ¿sí? así que vamos a poner rows punto size no le pongo un menos uno acá porque esto es exclusivo ¿sí? así que este el tamaño de la lista va a ser tres pero como es exclusivo va a agarrar el uno y el dos bien entonces dentro de esta variable lo que vamos a tener es esto ¿sí? vamos a tener todo esto dentro de una lista ¿sí? entonces primero queremos interactuar con la primera fila en este caso y después con la tercera entonces ¿cómo vamos a hacer esto? esto lo vamos a hacer con un bucle for y lo que vamos a hacer acá adentro es recorrer cada una de esas listas entonces lo que vamos a tener es una lista de string ¿sí? que la vamos a llamar row de que de esta lista grandota ¿sí? entonces dentro de esta variable de row lo que nosotros vamos a tener es cada una ¿dónde está mi cosito? cada una de estas ¿sí? entonces en la primera iteración va a agarrar esta lista y en la segunda iteración va a agarrar toda esta lista entonces lo que vamos a hacer dentro de este ciclo por simplemente va a ser imprimir cada uno de los valores ¿sí? así que vamos a tener system out printline y vamos a imprimir primero el nombre ¿sí? que esto va a ser row en la posición 0 entonces vamos a poner row.get lo que está en la posición 0 después vamos a imprimir el mail que está en la posición 1 así que vamos a hacer row.get en la posición 1 y después vamos a imprimir el twitter que estaba en la posición 2 así que vamos a crear row.get en la posición 2 vamos a dejar un espacio y un espacio entonces acá va a imprimir todo el contenido de la primera fila y después va a imprimir todo el contenido de la segunda fila esperamos que acá con de esta manera podemos acceder a cada elemento en particular de nuestra data table ¿sí? ya tenemos cómo interactuar con Santi con el mail de Santi y con el twitter de Santi entonces nada tenemos la manera de agarrar cada fila como un como un dato consistente ¿sí? la idea es que cada fila corresponda en este caso al mismo usuario entonces dentro de este bucle for nosotros podemos tener acceso a cada uno de los valores de los usuarios ¿sí? tanto a su nombre como a su mail y como a su twitter entonces vamos a imprimir esto a ver si está funcionando bien la idea de esto es que puedan extraer de esa data table gigante de todo ese objeto grande valores precisos ¿sí? entonces bueno acá imprimió lo que teníamos antes y vemos acá tenemos nombre Santi email Santi arroba gmail punto com y el twitter es Santi y después agarro lo que estaba en la segunda lista ¿sí? que es orion con ori arroba gmail punto com y el twitter de orion entonces vemos que de esta manera podemos descomprimir todo este objeto gigante en forma de data table en elementos propios que nosotros podemos interactuar como strings ¿sí? así que bueno estas fueron las tres maneras vemos que la data table es un poquito más complicada que el resto pero bueno tampoco es la gran cosa oye oye despacio cerebrito pero bueno con esto ya pueden hacer un montón de cosas así que si están siguiendo el curso desde los primeros videos déjenme felicitarlos porque aprendieron un montón con esto ya pueden hacer un montón de automatizaciones bastante complejas ya vimos cómo cómo crear escenarios cómo pasarle parámetros a esos escenarios vimos cómo generar reportes cómo sacar screenshot cuando un caso falla vimos cómo generar automatizaciones en distintos navegadores vimos POM vimos PageFactory vimos un montón de herramientas súper interesantes que nos van a servir un montón a la hora de automatizar ¿sí? así que si si están desde el comienzo aprendieron una banda así que nada déjenme felicitarlos y bueno este video creo que fue bastante largo así que lo voy a dejar por acá no sé qué voy a ver qué voy a dar en el siguiente video pero déjenme en los comentarios qué quieren que veamos y nada denle like si les gustó suscríbanse compartanlo y nos vemos en el siguiente video chau 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 chau